Conforme vamos avanzando poco a poco en estos días en la lectura del Evangelio de San Lucas, el Señor nos va mostrando de una manera más clara cómo es su corazón y qué es lo que ha venido a hacer. Si os fijáis, al principio de la semana escuchábamos este pasaje del centurión, que tiene un criado que está enfermo en cama. Y anteayer escuchábamos el pasaje de la resurrección del hijo muerto de la mujer viuda, de Naín, todavía más grave. Pero decíamos que tanto la sanación del criado, con la fe del centurión, como la resurrección del hijo por la compasión de Jesús, sin que nadie se lo pidiera, son un signo de lo que Cristo ha venido realmente a hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que Cristo ha venido a hacer realmente con nosotros? Darnos la vida eterna. Y para darnos la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Dice San Pablo que el aguijón de la muerte es el pecado. Y dice la carta a los hebreos, el salario del pecado es la muerte, que viene siendo lo mismo. Si Dios quiere darnos la vida y quitar la fuerza de la muerte en nuestra vida y darnos la vida eterna, lo que tiene es que sacar este aguijón. Tiene que arrancar de raíz el pecado del corazón de cada hombre. ¿Y cómo lo hace? Pues esto es lo que ya rompe los esquemas de estos hombres religiosos. Es lo que rompe los esquemas completamente de este fariseo y es lo que sigue rompiendo los esquemas de nuestra sociedad y de nuestra mentalidad religiosa en el sentido, digamos, peyorativo de la palabra religioso. Y ahora explico por qué. Fijaros, Jesús entra en casa de un fariseo, un hombre profundamente religioso. Un hombre que lucha en su vida por cumplir todas las leyes. Y todas las leyes de Dios, y todas las leyes del templo, por conducirse rectamente. Y de repente, Jesús está recostado en la mesa, recostado porque las mesas no eran altas como la nuestra. Está tumbado y aparece esta mujer. Y esta mujer se salta todos los protocolos habidos y por haber. En su corazón hay una fuerza, hay una necesidad mucho más grande que dar cuentas a aquellos hombres de lo que hace o de lo que deja de hacer. Y entonces hay esta relación entre la mujer y el hombre. Es una relación, yo me acuerdo cuando mi profesor de los Evangelios nos explicaba este pasaje que nos decía, es un pasaje casi erótico para un judío. Una mujer besando los pies, tocándolos con el cabello, perfumándolos. O sea, aquellos hombres se escandalizan. Pero a la mujer le da igual. ¿Por qué esta mujer hace esto? ¿Quién es? Se ha dicho que es María Magdalena, se ha confundido también con María de Betania. Bueno, lo que sabemos es que era una mujer pecadora. Y que algo ha visto en Jesús distinto a lo que ha visto en todos los hombres. Seguramente cuando dice que era una pecadora de la ciudad, que todo el mundo lo sabía, pues entendemos que podría ser una prostituta, una adúltera. Desde luego que era público, que era una pecadora. Porque el fariseo dice, si este fuera un profeta, sabría quién la está tocando. Es decir, y no se dejaría tocar. Porque si es una mujer impura, si te toca, tú quedas impuro. Y Dios no está con los impuros. Dios no se mezcla con la impureza. Dios no se ensucia con el barro de los hombres. Dios y el pecado no pueden convivir. Si fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de Simón, de este fariseo, entra en este dilado que le cuenta toda esta historia preciosa. A quien mucho se le perdonó, mucho ama. A quien poco se le perdonó, poco ama. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Han quedado perdonados tus pecados. Esta mujer ha sido desatada, ha sido liberada. En ella ha comenzado la historia de salvación. Que todavía no ha comenzado en Simón. Los dos cerca de Jesús. Los dos viendo al mismo. Y sin embargo, en uno se da el milagro, en esta mujer, y en el otro hay un bloqueo. Lo que decía Jesús en el Evangelio de ayer. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. El corazón endurecido le impide a Dios poder actuar. Fijaros, ¿eh? No es el pecado de los hombres, no es la suciedad de nuestra vida lo que le impide a Dios actuar. Es la dureza de nuestro corazón. A quien mucho se lo ha perdonado, mucho ama. Hemos escuchado en la primera lectura algo precioso de San Pablo. Que tiene mucho que ver con esto, porque San Pablo también era fariseo. Sin embargo, cuando San Pablo se encuentra con Jesucristo, tiene una consecuencia, saca una conclusión muy clara. Soy el último de los apóstoles. Yo soy como un aborto. Y después, sin embargo, va y dice, pero he trabajado más que todos ellos. Es que a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Por qué San Pablo ha trabajado más que todos ellos? Porque a lo mejor ha tenido una experiencia de la misericordia de Dios todavía más grande que todos ellos. Porque ha hecho el pecado más grande que podía hacer, que era perseguir a la Iglesia de Dios. Y entonces, cuando San Pablo es transformado por el encuentro con Cristo, su vida se convierte en fuego. Ya no puede dedicar un minuto a otra cosa que no sea anunciar el Evangelio. Dirá San Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Porque Cristo murió por todos para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hay de mí, si no anuncio el Evangelio. Hay de mí. San Pablo no se reconoce como el fariseo cumplidor de la ley. Siendo fariseo se reconoce en el mismo nivel que esta mujer, que a quien mucho se le perdonó, mucho ama. Y a quien mucho ama, mucho se le perdona. Es como un ciclo, lo dice en los dos lados, ¿no? Decía que esto rompe los esquemas de nuestra mentalidad religiosa en el sentido peyorativo de la palabra. En el sentido peyorativo que he dicho antes. De que Dios está aquí arriba y los hombres estamos aquí abajo. De que esto es un lugar limpio y los hombres, si estamos sucios, no podemos entrar. Y es que por mucho que nos limpiáramos, nunca podríamos entrar. A no ser que sea Dios mismo quien nos limpia. Y Dios, ¿sabéis cómo nos ha limpiado? Ensuciándose Él. ¿Cómo te ha limpiado a ti, Dios? Bajando a tu barro. ¿Cómo estamos llamados nosotros a vivir en medio de este mundo? Poniéndonos por encima como el aceite. Creéndonos autosuficientes. Amonestando. O diciendo, mira, yo te anuncio el amor de Dios. Pero porque Dios me ha amado a mí así. Yo no te anuncio el Evangelio porque yo sea mejor que tú. Sino porque he experimentado la misericordia de Dios en mi pobreza. En mis tropiezos. En mi suciedad. En mis miserias. En mis caídas. En mis pecados. En mis angustias. En mis soledades. En mis fracasos. En mis desesperanzas. En mis tribulaciones. En mis luchas. En mi muerte. Entonces los hombres podrán creer. Mirad, vivimos en un mundo cada vez más destrozado. Vivimos en una sociedad que está construyéndose ya de hace mucho tiempo al margen de Dios. Y entonces eso no es una sociedad que rompe a los hombres. Porque cuando separas a los hombres de Dios, no sigues los mandamientos, no sigues el sentido común. No sigues la voz de la conciencia en la que nos habla Dios. No sigues sus palabras. Y construyes leyes y estructuras contra Dios, estás construyendo leyes y estructuras contra el hombre. Decía San Juan Pablo II. El hombre podrá construir un mundo sin Dios. Pero habrá conseguido un mundo contra el hombre. Pues mirad, esta sociedad construida contra el hombre y defendida por los hombres, ¿sabéis qué? Que no es la que luego va a recoger los pedazos de los hombres. Los hombres rotos por la propia sociedad pagana y atea, no son luego sanados por esa misma sociedad. Los trocitos que quedan en la cuneta de la vida, no los va a recoger esta sociedad. Y cada vez menos, ¿eh? Fijaos cómo estamos caminando. Lo único que puede hacer es ayudarte a eliminar, entre comillas, lo que te molesta. A través del aborto, a través de la eutanasia, a través de la eutanasia que va a ir ganando terreno, ¿eh? No nos engañemos. Estamos a pocos pasos de que se legalice el suicidio. Hombre, no tirándote por un puente, sino con una inyección. Ya se ha legalizado, de hecho, cuando estás enfermo físicamente. Pues dirán, oye, pues para el que no tenga ganas de vivir, ¿para qué le vamos a obligar vivir? Y te metemos en una cama, te despides de los tuyos, te inyectamos y ya has acabado de sufrir. Oye, me han puesto cadena perpetua en la prisión, ¿para qué voy a vivir toda mi vida en la prisión? Oye, pues no pasa nada. Quitamos la pena de muerte, pero te la pones tú. Si la pides, te la damos. Esto ya existe en Europa, ¿eh? Este mundo no va a recoger las piezas de nadie para sanar el corazón. Porque además, no puede hacerlo y no sabe hacerlo. ¿Y de quién va a ser esa misión? De los cristianos. Que somos otro Cristo en medio del mundo. Y si esa misión es de los cristianos, significa que no podemos vivir al margen de este mundo. Es la paradoja del cristiano. Hay un texto antiquísimo, la carta de Ioneto, que dice, que los cristianos viven en el mundo sin ser del mundo. Pero igual que el cuerpo, que el alma en el cuerpo da vida al cuerpo, así son los cristianos en el mundo. Que dan vida a este mundo. Es un misterio. Eso corre unos riesgos. Eso hace que puedas quedar tocado. Que puedas tocar herido. Eso hace que a veces estés expuesto a las tentaciones. Pero la misión del cristiano no es desaparecer del mundo y decir, oye, yo aquí me salvo y los demás que se apañen. La misión del cristiano es tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El cual, siendo Dios, se hizo hombre. Y tomó condición de esclavo pasando por uno de tantos. Actuando como un hombre cualquiera. Y se rebajó hasta la muerte y era muerte de cruz. Es este Cristo que se deja tocar por la persona manchada del pecado. Pero pasa al revés, en vez de mancharse él con el pecado que se mancha, va y resulta que sana la herida. Que limpia el pecado. Que salva a la persona. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es lo que ha descubierto San Pablo y los apóstoles en la vida de Jesús y en todas las apariciones de después. Dice que se apareció a cefas. Más tarde a los doce. Aquí hay cosas que no aparecen en el Evangelio y que San Pablo nos cuenta. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos. La mayoría de los cuales vive todavía. San Pablo, otros han muerto. Después se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Escuché justo ayer y entré en una conferencia de un profesor de Biblia de Madrid. Dice que Jesús estuvo apareciéndose dieciocho meses a los apóstoles, según la Escritura. Que no fueron 50 días. Que si tú lees los textos, pues fue un año y medio. Y que las apariciones no es que llegabas en chava de pescado y decían, bueno, yo se he demostrado que estoy vivo, me voy. No, no, que las apariciones eran como las de los discípulos de Maús. Les instruía, les enseñaba, les hablaba de todo lo que les abría el entendimiento, compartía con ellos la mesa. Cada domingo, cada domingo, cada domingo. Todo esto que está contando San Pablo es lo que ha revolucionado y ha cambiado la historia de la humanidad para siempre. Lo que nos abre un horizonte de esperanza. Lo que hace que tú y yo, en medio de nuestras luchas, tribulaciones e incluso pecados, podamos salir a anunciar el Evangelio a este mundo. San Pablo lo anuncia. Dice, soy el menor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ha sido su gracia en mí. Dirá en otro momento, la gracia de Dios nos ha frustrado a mí, su gracia trabaja siempre conmigo. Y San Pablo no lo hace con todas sus fuerzas y todo su potencial. El mismo dirá, el Señor ha permitido un aguijón en mi carne, un emisario de Satanás que me abofetea día y noche. Por tres veces le he pedido que me lo quite y por tres veces el Señor me ha dicho, Pablo, mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. No se trata de que seas perfecto. Se trata de que como esta mujer hayas experimentado que el Señor te ha dicho, han quedado perdonados tus pecados. Eres una mujer nueva, eres un hombre nuevo. Puedes ponerte en camino. Eres sanado, eres salvado, eres resucitado. Ve y haz tú lo mismo, como dice en la parábola del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Os pedimos al Señor en esta mañana que todos los miembros de la iglesia y que cada uno de nosotros podamos vivir esta realidad. De salir al encuentro de nuestros hermanos heridos, rotos, enfermos, muertos, como nosotros. Anunciarles a Cristo que trae la sanación, la salvación, la vida y el perdón de los pecados. Que así sea.